Días antes de hacerse las pruebas de paternidad, Bertín Osborne ya ha reconocido que es el padre del hijo de Gabriela Guillén. La expareja ha querido sellar la paz con un acuerdo amistoso sobre el cual han emitido un comunicado conjunto para hacer pública la paternidad del bebé y anunciar conjuntamente la decisión que ha tomado el artista respecto a su hijo. Además en el comunicado Bertín admite que se ha equivocado y que no quiere seguir haciéndolo y reconoce que su reacción no fue adecuada además de remarcar que es imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa para ninguno de los dos. También el artista asegura que Gabriela se merece todo su respeto y que por encima de ellos está un menor que tiene que crecer en armonía alejado de cualquier polémica. Un comunicado conjunto firmado por ambos en el que Bertín Osborne y Gabriela Guillén han querido además pedir respeto a los medios de comunicación para poder proteger y preservar la imagen e identidad del menor. Un sorprendente e inesperado paso al frente del cantante de Rancheras que cinco meses después del nacimiento de su hijo ha admitido que se equivocó y ha anunciado su intención de enmendar su error asumiendo su responsabilidad como padre del pequeño.